¡Reportando! 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 Bueno, otra de las estrellas que se nos fue de la República Dominicana es Daniel Díaz Alejo. Tantas veces que le pregunto a Daniel, Daniel, ¿tú te vas? No, pues no, ¿qué vas? Yo no me voy. Bueno, pues aquí está Daniel también, aquí en Miami, cobrando de los verdes. Dime, ¿qué estás haciendo aquí, Daniel? Bueno, antes que nada... No me engañaste. No, hasta yo mismo me engañé. Tú sabes que la llegada mía a Miami es casi prácticamente un accidente, porque en esos días, te hablo de los finales del mes de julio, principios de agosto, pues me sentí un pequeño quebranto en la espalda, y estaba descansando en casa, y un domingo salgo así, doy una vuelta, estaba dando una vuelta con Nancy, los muchachos, y paso por la casa de Mac, y veo a Dulce, la esposa de Mac, con un letrero que decía, se vende todo. Y digo, y ojo... Entonces le digo yo a Nancy, y digo, caramba, ¿qué será esto? Y ya averiguo, entonces me dice ella que Mac estaba por acá. Entonces yo dije, bueno, déjame aprovechar, así paso un par de días de descanso aquí en Miami, y veo cómo están las cosas, porque tú sabes que definitivamente en esos días, que fue cuando la crisis se apretó duro en el país, ya uno estaba como pensando salir. Y vine acá, me encontré con Mac, me dio la oportunidad, me dijo, mira, si quieres trabajar, pues lo puedes hacer mañana o pasado, cuando tú quieras, pero como yo estaba en licencia médica, traté pues de olvidarlo un poquitito y echarlo más adelante, pero definitivamente vine, y a los dos días decidí quedarme. Entonces así fue cuando le envié la comunicación a Augusto, los muchachos allá en el show del mediodía, y me quedé aquí trabajando radio. Al principio no, trabajando radio, que como tú sabes, fue lo primero que hice. La primera etapa de mi vida profesional fue a través de la radio, hasta el año 74, más o menos, cuando hice mi pinino de televisión en Nueva York, y luego en el 79, ya cuando arranqué en Raintel. Y esa es la primera etapa de lo que me he propuesto hacer aquí en Miami, debido a, no sé si ya Mac te habrá dicho, a la importancia que tiene la radio. O sea, que es una ciudad bastante grande, Miami, completamente horizontal, donde no hay un gran sistema de transportación pública como tiene Nueva York, y eso obliga a que la mayor parte de la familia, pues tengan dos o tres automóviles por casa, y eso hace que la radio tenga una gran importancia, porque todo el mundo se mueve en automóvil, especialmente en las horas de la mañana, de seis a nueve de la mañana, y en la tarde, cuatro a siete, son importantísimas, y creo que por ahí se puede comenzar a hacer un buen trabajo, en una comunidad como la nuestra, que está, pues, prácticamente te puedo decir huérfana de comunicación, porque una cosa simpática que sucede aquí, simpática pero trágica a la misma vez, mundito, es que la mayor parte de las demás comunidades, la nicaragüense inclusive, reciben información diaria de su país, de todo lo que sucede, y nosotros los dominicanos no. Aquí tú encuentras un noticiario, cualquier emisora, de seis a ocho de la mañana, y te dan un par de noticias solamente, y muchas veces en la época de la pelota, ahora que estamos en la serie del Caribe, en la época de la pelota de invierno, pues uno tenía que llamar muchas veces por teléfono a Santo Domingo, bien temprano para averiguar quién ganó, porque entonces en el Miami Herald, lo que publican, la información del día anterior, sin embargo aquí los colombianos sabían quién ganó el día anterior, la noche anterior, en fútbol, sabían los nicaragüenses, los ecuatorianos, y yo creo que por esa razón uno, conjuntamente con Mac y otras personas que estamos acá, Tania y demás, queremos hacer un proyecto de radio al principio que creo que puede funcionar. Actualmente, ¿qué tú estás haciendo? ¿En qué área de la radio tú estás trabajando? Aquí ahora, esta es una emisora que es semi-automatizada, comenzó con esa idea, ¿no? que impuso su estilo, pero ya a medida que ha ido pasando el tiempo, pues nos hemos ido dando cuenta de que necesitamos un poco más de calor. Precisamente a raíz de la guerra del Golfo, nos dimos cuenta que era necesario, pues, tener algo en vivo todos los días para poder darle la actualidad a la gente. Aparte de que realizo la mayor parte de todas las producciones comerciales de la emisora, pues ahora a partir precisamente del próximo lunes estaré haciendo lo que le llaman aquí el afternoon drive, o sea, el programa de la tarde, de 4 a 7 de la noche, es cuando todo el mundo regresa a la casa, pues estaré haciendo ese programa que incluye noticias, comentarios, música, información de tránsito, información de todo lo que ha pasado. Es un programa que me da la oportunidad a mí, pues, de hacer cosas que de verdad quiero hacer. ¿Cómo no, Daniel? Entonces definitivamente te quedas aquí en Miami. Bueno, yo creo que definitivamente sí, porque tú sabes que aparte de mí, pues los muchachos míos nacieron ambos aquí en Estados Unidos. Nancy, mi esposa, también nació en Estados Unidos, y este es naturalmente su país, ya el mayor mío, Daniel, que va a cumplir 20 años ahora, pues ya definitivamente comenzó, recién llegué, pues como tiene ciertas aptitudes para el béisbol, pues obtuvo una beca, está en este momento en el North Florida Junior College, y ya abrió su camino, está fuera inclusive de la ciudad. Y el segundo, Adrián, pues ya abrió, se ha ganado un par de congratulaciones en electrónica y en computación, y creo que ya, pues definitivamente también el muchacho, aparte de que continúa con sus estudios de karate aquí, pues ya, es muy difícil que ellos regresen, al igual que Nancy y yo, así que, no sé, yo no regresará a su vueltecita, porque nunca se puede olvidar, sobre todo el afecto y el cariño de gente como ustedes. Fíjate, está jugando entonces béisbol, el hijo tuyo más grande, digo, ya que está en la cuarta hora, yo le aconsejo a todo el que tenga un hijo, que de regalo le dé un bate, una pelota y un guante, que se la meta en la cuna así desde que nace. Así que, por lo visto, es lo más rentable ahora mismo. No, y el muchacho tiene actitudes y aparte de eso se está preparando. En la universidad, en caso de que le falle la actitud atlética, pues le queda la preparación y la educación, que es completamente gratis, y tú sabes lo que eso cuesta aquí en Estados Unidos, una preparación académica. Pero creo que ya por ese lado, pues definitivamente abrí mi camino. Y ahora quiero, pues, hablar con la gente, con mi gente de allá y con ustedes. Tú sabes que precisamente la semana pasada tuvo un accidente automovilístico, que estamos hablando ya posterior al accidente, y ven ustedes cómo quedé. Explica un poquito cómo fue el accidente y qué pasó. Sí, unos pequeños golpes recibí yo, la que quedó más golpeada fue Nancy, que con la cabeza, pues, rompió el vidrio del carro y se golpeó bastante fuerte la rodilla derecha. El accidente ocurrió que me íbamos a una calle de una vía, más o menos unas 30, 35 millas por hora, y de súbito así, sin tú esperarlo, pues, encontramos un carro de frente, y era manejado por una haitiana. Ajá. Entonces nos chocamos de frente, y el impacto del choque fue tan serio, que el automóvil mío quedó completamente destruido, pérdida total. Y, nada, pues, recibimos unos golpes, pero aquí estamos. Gracias a Dios. Hubiese sido un carro pequeño, a lo mejor hubiese, pues, quedado yo con alguna lesión permanente, o quizás, firmando con los cardenales. No lo de San Luis, precisamente. Yo, donde quiera parecen locos, porque uno que habla tanto de las leyes en estos países, que se respetan tanto, pero parece que el haitiano estaba pensando en los líos que hay en Haití. Cualquiera no camina bien. No, no, como está Haití ahora mismo, cualquiera no camina bien. Se vino virado. Yo atribuyo, quizás, ¿no?, que fue una señora de 61 años. Tú sabes que aquí, después que cumple 60 años, la persona tiene que hacerse un chequeo cada seis meses de la vista y de la licencia, y ya tiene 61 años. Si era de noche, era una calle en la que había un letrero bastante amplio y claro, que decía que no se entrara. Quizás, pues, quizás no conocía el sector o demás, pero yo atribuyo que sea eso. Porque la mujer tenía, también, después del accidente, pues, golpes ella misma, y el auto destrozado, un auto bastante caro, un auto, un Volvo del 89. Pero definitivamente, gracias a Dios, aquí estamos y seguimos hablando. ¿Cómo no, Daniel? Pues, me alegro que no haya pasado de ahí, y que se estén recuperando, y que estén bien aquí en Miami, que hayan encontrado ya, pues, el camino en esta tierra, porque allá hay muy poco camino que andar. No, y además hay una cosa buena, y es la cercanía. Tú sabes que yo siempre digo que yo llego primero de aquí a Santo Domingo, que de Santo Domingo a Santiago en carro. Es decir, que estamos a una hora y 40 minutos, y cualquier fin de semana, pues, uno tiene oportunidad de ir, y de todas maneras, también la comunicación telefónica, porque es muy difícil uno olvidarse de su país, y no solamente del país, sino de la gente que uno tuvo oportunidad de conocer y tratar en esos años en que tuvimos, después de nuestro regreso, las amistades que hicimos, y sobre todo lo que aprendimos en nuestro país, y las oportunidades que nos dio, eso es muy difícil que se olvide. Gracias. Gracias.